Kiko Rivera romperá mañana en la revista lecturas y con una desgarradora exclusiva su silencio acerca de la guerra que mantiene hace tres meses, con su madre Isabel Pantoja, con quien cada día que pasa parece menos posible una reconciliación. Así lo han anunciado en salvame Jorge Javier Vázquez y Mila Chiménez, encargada de hacer esta nueva entrevista al DJ, que ha adelantado que el testimonio tendrá un punto de desgarro y soledad. Tras el programa hemos podido preguntar a Mila acerca de esta esperada entrevista que promete dar tanto que hablar como la que ella mismo hizo a Kiko el pasado mes de noviembre. Recordemos que en dicha exclusiva el DJ desnudó sus sentimientos como nunca lo había hecho y no dudó en tildar a la tornadillera de mala madre, abuela, ausente y egoísta, anteponiendo siempre la Isabel artista a la Isabel persona. Unas durísimas palabras que según aseguran fuentes cercanas la viuda de Paquirri es incapaz de perdonar. Ahora Mila desvela que Kiko necesitaba hacer esta nueva entrevista. La ex de Manolo Santana admite que Pantoja se molestará mucho con ella por hacer esta segunda exclusiva al marido de Irene Rosales. Eso sí, no ha querido adelantarnos y esta exclusiva alejará todavía más al artista de su hijo. Gracias. Gracias.